Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Estamos de vuelta en XCOM 2 con el Tactical Legacy Pack y tenemos todavía mucho que jugar de aquí, lo he dejado un poco aparcado la verdad pero bueno, ya nos acabamos como sabéis todas las misiones de corte del pasado además con oro y todo, vamos, somos unos hachas, unos fieras, unos máquinas, unos de todo y vamos con la siguiente, con Llegó del Mar Antes de ganarse su mala reputación con la radio de la resistencia el DJ realizó varios intentos de construir su propia y flamante red de emisoras con una serie de repetidores y transmisores chapuceros que encontró ocultos cerca de los poblados costeros en la frontera con el territorio de Advent logró amplificar su transmisión con tecnología alienígena robada la señal se extendió por todas partes, pero sin darse cuenta llamó la atención de alguien más aparte de Advent ahora el jefe central y sus amigos deben arreglar el entuerto y descubrir qué acecha en el fondo del mar así que nada, pues vamos a salvar al DJ, el que nos hace la radio durante el juego vamos a hacerlo como lo hemos hecho antes con el doblaje narrativo, con historia es hombre de hierro por huevos, me gusta sí, creo que en la anterior también lo era, pero los soldados tenían nombre propio y tal y no podíamos... bueno, venga, que le damos caña ahí bueno, qué ominoso todo no sé vosotros, pero desde aquí las cosas no tienen muy buena pinta, amigos no estoy seguro de qué es lo que me pasa pero parece que me falta energía, no estoy como siempre estaba deseando probar un remedio natural del que había oído hablar hasta que me di cuenta de que el ingrediente secreto era algo que tenía que extraerle a una de esas mujeres serpiente que hay por ahí no me entendáis mal, si hubiese podido atrapar a una al menos lo habría intentado el problema es conseguir ese ingrediente, ¿no? había estado trabajando con algunos agentes locales ayudando a la gente que vivía al margen allí donde podíamos en este caso, estábamos investigando los rumores sobre unos alienígenas que atacaron un pueblo costero supusimos que Adden estaba yendo a por los rezagados vaya, vaya claro, tengo un objetivo claro para el sniper el asunto es si me interesa pero esas crisalidas no parecen normales, ¿verdad? son más blanquecinas parece un poco crustáceo y aquí, ¿qué tenemos? un oficial de Advent que será el objetivo, imagino bueno, no hay que neutralizar a todos los objetivos vamos a avanzar con cuidado es que lo tengo lo tengo desprotegido, tío lo que voy a hacer es rodearlo todo lo que pueda pero no puedo llegar hasta allí desde aquí me abren me oyen abrir esta puerta, claro me pregunto si desde aquí tendré línea de tiro está este pilar en medio pero no es un pilar que parece terreno no se obstruirá la visión el sniper, claro, puede disparar a la crisálida o le puedo traer aquí y que dispare aquel con la pistola lo demás es que las crisálidas estas no sé si me podrán alcanzar en en un turno más el turno de reacción confirmado ay, no, coño, si este no es espera no, este no es el sniper ¿por qué me parecía a mí que llevaba el rifle francotirador? claro, me he dado cuenta cuando he visto que lleva el el droide es que estos rifles, claro, parece que son un rifle francotirador, tío simplemente es la skin que me ha confundido vale, pues a ver este ¿qué tiro tiene? tiene un 100% de tiro y el jefe central un 80 y pico claro, pues este lleva una escopeta esta es la que lleva el rifle francotirador me cago en la puta si lo sé es a ella la que coloco ahí y tenemos un templario, tío que claro, le llega al 100% y lo mata al 100% es que claro, yo estaba tentado a hacer la emboscada pero es que teniendo un templario la cosa cambia el problema es entonces si me van a rodear o qué voy a jugar esto con cierta cautela aunque este modo es para ir un poco yolo, la verdad por lo que hemos estado viendo a ver, es que si disparo con este casi seguro que lo mato pero puedo dar un 5 y que el jefe central falle entonces creo que lo que voy a hacer es poner a los dos en guardia y ender desde aquí hostia, son 3 venga, hecho viene porque a los otros a uno lo mato seguro y al otro es posible pero eso ya depende del jefe central pero a uno lo mato seguro a la que corra a cobertura este tío para dejarse entrar a fallar, efectivamente el otro no falle pues falló madre mía, pues estamos en un problema así de pronto a ver, es un templario un templario aguanta bien tiene tormenta de espadas no lo tiene lo que tiene es el ímpetu, claro es un movimiento adicional tengo que usarlo para poner una cobertura buena como esta porque aquí no llego es una putada porque ese sería un sitio cofón coño, mira este cartel es de la sí, es justo de la tira de misiones anterior pues tengo que ponerme es que si me pongo ahí igual descubro más enemigos pero es la mejor posición la verdad o puedo subir ahí arriba espero que no haya nadie en el piso de arriba vale, se ha puesto en guardia aquí os iba a intentar el tiro y lo falla la buten espero que todo el mundo esté pasando un gran día en los territorios ocupados no dejéis que Advent os hunda de hecho os animo a todos a que seáis buenos con Advent al menos hasta que se relajen un poco después haced lo que hago yo robadles todo lo que podáis un golpe justo y tanto esta tía es la polla que te doy un templario al empezar me parece bastante roto no puedo abrir esta puerta en serio no puedo hacer acciones supongo esto no es una puerta voy a ponerme en esta esquina que puedo ver desde la ventana y abrir la puerta voy a revelar a la crisálida creo estoy vigilando no la reveló casi quería ser paciente creo voy a dejar que vengan una fuera bien ligeramente más blanditas que a crisálida neonata vale eso es muy blandito para una crisálida vale que las habrá más tochas toma ejército central buena ahí vinieron del mar eso es lo que nos llamó la atención por aquel entonces para nosotros no eran más que dichos gigantes no sabíamos nada sobre la ciencia y salidas y además unas extrañas plantas como si estuviesen cubiertas de hueso cuando nos acercamos al pueblo empezamos a captar estas transmisiones y no sabíamos qué pensar estaba claro que no era al vent y nadie de la resistencia era tan estúpido como para dejar una señal que los alienígenas pudiesen seguir no necesito preguntar dos veces creo que voy a buscar una posición elevada porque es posible viendo que ha salido otra del mar que lo que tenga que hacer sea defender esta zona elevada según van entrando más aunque no estoy seguro no creo que haya más por aquí esto parece vacío entonces imagino que habrá algunos enemigos más de Adven por este lado pero que el principal problema va a ser la llegada de más crisálidas puede que aquí haya un barco grandote con más cosas bueno así no tengo prisa por avanzar realmente tengo que tomármelo con cierta cautela creo para ir que mala sangre llevan ¿no? a ver qué tiro tiene de un tiro la mata pues creo que voy a conservar la posición y matar a un tiro no tengo por qué separar demasiado a la parte si acabáis de sintonizarnos soy vuestro locutor Molon el hombre con la voz de oro que ni siquiera los alienígenas han podido silenciar veréis al parecer servidor no era digno de su preciado Burger Advent Dios no quiera que un hombre pique algo entre pedidos ni que se les fuese a agotar esa bazofia o sea que le echaron de un puto Burger Advent macho vale ¿cuánto puede mover esta tía? bueno claro tiene 4 de concentración moveré cualquier incidente allí voy al margen del cotorreo en la radio teníamos un problema mucho más ¿qué cojones hace ahí? no bueno ha sido fácil pero no sabíamos que era lo que las estaba atrayendo ha sido fácil hemos estado ahí visto bien listos con la guardia y previendo desde donde vendrían pero ha sido una misión demasiado fácil la verdad nueve enemigos muertos foto de la misión oh yeah joder si mola ya de inicio ¿no? hasta el jefe de entrada parece que en vez de con su espada está presumiendo con la hoja siónica de la otra voy a cambiarles el fondo únicamente voy a quitar el fondo básicamente y buscar uno una ubicación guapa de hostia si es que con el cielo ya queda brutal hostia iba a bajarlo para que se viera más el escenario pero la verdad es que con el sol ahí oh inmenso ya está si ya estaría ahora adven había llevado equipamiento para las tropas estacionadas en el puesto local y aunque logramos robar algunas cosas no pudimos llevarnos todo hostias a ver estas municiones son la polla pero es que ya solo con la baliza de imitación está tan rota la baliza de imitación un escáner no está mal el conector craneal puede ser un insta kill pero la baliza de imitación es lo que es que está rotísima esta ha ganado parar y amplificar esta ya lo tiene todo hecho tormenta de espadas de puta madre devolver el fuego y que ha ganado nuestro especialista protocolo médico y hemos ganado una guerrillera Carla Hernández no será esta la tía de da igual merodeador vengador y gancho joder macho estamos potentes ya acabamos de empezar y ya estamos potentes pues nada hermosos empieza fuerte la misión de llego del mar pedazo de atún que no o es un tiburón las aletas no cuadran con un tiburón o es un atún de estos inmensos gigantescos que salen en las noticias coño una crisálida coño una crisálida no nos dicen nada DJ si las crisálidas se movían bajo el agua todos los pueblos campamentos y asentamientos de la costa corrían el peligro de sufrir el mismo destino que ese decidimos seguir avanzando aunque solo fuese para intentar avisar a la gente antes del siguiente ataque y que casualidad cuanto más avanzábamos más fuerte se volvía la señal del nuevo y otro proclamado rey de las ondas una parte de mi casi deseaba que Adven lo acallase con un poco de relajante propaganda pero parecía que había aislado sus frecuencias de algún modo bueno no ha sido el DJ que nos ha hablado ha sido el jefe central pasamos mucho frío mientras avanzábamos el aire que venía del agua era brutal solo lo recuerdo porque cuando llegamos al siguiente campamento estaba ardiendo y el calor fue un cambio mejor a pesar de que sabíamos lo que eso significaba para los habitantes vamos que hacía más frío tengo dos escáneres de batalla not fucking bad scauteamos un poquito porque me gustaría subir a la sniper a una buena posición de tiro pero no desde aquí no va a tener una visión demasiado abierta no el mapa se va a extender en esa dirección y hay inocentes mierda catar civiles me pregunto si ya podrá ver sin caras creo que lo subo en la otra misión ¿no? ¿no lo subo? ¿quiza? venga estoy ahí en la duda si vale la pena usarlo ahora voy a ir con cuidado como mola esta tía su pedazo de armadura está cuartísima está como recién salida de Advent ¿sabes? voy a ir con un poquito de cuidado la templaria puede mover infinito macho que la tía va corriendo desde aquí hasta la misión siguiente que me parece genial no os confundáis creo que con esta voy a rescatar la enmienda el asunto es que debería poner alguna guardia por ejemplo a este tío ala venga se pasó de frenada bueno recordad que aunque se haya movido hasta ahí en realidad está donde lo he puesto yo está aquí detrás vale este igual explota y me mata a los dos lo cual no mola nada pero hay que matarlo se cargó a uno de los civiles y el otro ah es que era un sin cara que hijo de puta pues le he metido daño así de inicio el otro estaba lo bastante lejos no el otro ha muerto bueno ya saben porque este se llamaba roughkill si llego a matar al oficial lo mato está clarísimo chaval venga ya si eso vuelve luego con el jefe de entrada supongo que tenemos que matar a este que estará más cerca no quiero rodear quiero rodear a este tío pero no quiero que me lo pillen voy a guardar ese movimiento hostia con el jefe de entrada no voy a llegar a darle a nadie 100% 80% vale porque el otro es más fácil de matar con esta si no la tengo que mover de hecho si lo mata el jefe central que podrá lo más seguro la otra tiene su otro movimiento no es si para cubrir un flanco o para poner una guardia la verdad voy a poner una guardia mi turno de guardia esta la voy a dejar aquí sin más vale enemigos ha fallado pero le hemos metido el temor de dios en el cuerpo hay un sem ahora sabemos por qué uno de los upgrades de la misión anterior era una bala del protocolo de pantalla azul aún así hemos encontrado mucha resistencia de golpe hostia hay un mutón por ahí y otra crisálida de esta que nos mata hijo de puta vale un comemierda bueno al sem lo deberíamos poder reventar con esta amenda el espectáculo nunca se detiene damas y caballeros os diré una cosa no es fácil ser el talento el director y el técnico a la vez puede que empiece a pregrabar algunos de estos programas solo para poder dormir ¿cuánto tiempo ha pasado? 36 horas ¿alguien sabe cómo se llama el jueves en el calendario de advent? ¿blad blesh? algo así ¿no? este tío es un crema venga vamos a limpiar un poco más cojonudo dos fuera y eso lo tenemos en bragas aún así voy a avanzar un poco más puedo handle eso no se ha quedado de pie ah no iba a decir joder que huevamen tiene aquí el colega ¿no? ay que puto me está ocupando la cobertura ah bueno esto es cobertura también hay que ir rescatando esta peña seguramente habrá otro mímico pero bueno como mola la armadura de esta menda tío me flipa la armadura de guerrillero es la que más me mola de las facciones en cuanto estética porque en cuanto a potencia está difícil los templarios me gustan mucho van mucho con mi estilo de juego los reapers bien usados son la polla hostia ahí había otro no lo he visto si este no es trampa ay mierda he revelado aquello claro seré cretino bueno tengo el amplificar ay ellos no me han visto a mí uff es tentador hacer nada no vale la pena desde ahí igual me revelo desde aquí debería poderlo rescatar ahora vete a casa tengo que andarme con ojo tío no quiero revelar al montón todavía hay mierda hay más ah no será que se han movido pero claro no lo he visto si porque no hay más disparos serán los mismos se habrán movido pero me quitan el movimiento por así evidentemente esta vez no eran las crisálidas o al menos no al principio advent estaba en el pueblo y parecía que también tenían problemas con los bichos también teníamos que ocuparnos de algunos civiles la situación era un completo desastre voy a jugármela a dejar al jefe central desprotegido ahí allá voy porque se ha quedado súper atrás y tiene que avanzar pero quiero que su movimiento sirva para algo también y la sniper que se ha quedado mazo de atrás también aquí tiene un movimiento útil en el que no pierde campo de tiro pero si por lo menos se acerca un poco venga el objetivo de civiles prácticamente está completo este tío es un fiera un máquina un titán un coroso hostia llega en un solo movimiento pero que eroina que no a sus órdenes vaya unas piernacas que tiene moza logramos salvar a algunos civiles antes de que las crisalidas llegasen a ellos algunos hombre a la mayoría y medio mal ¿sabes? vamos a revelar al mutón ya creo que va siendo ahorita a esa posición ahí se va recatando a peña tío que este cumple el objetivo somos XCOM hay que tratarlos como agente ay no lo hemos revelado aún podría lanzarme ahí a lo bestia si me lanzo hasta aquí ay no es que no llego si están ahí más adelante no creía que estuvieran creía que estaban más por esta zona voy a decir es que si me lanzo hasta ahí o por lo menos me paraba aquí y tal creía que luego les llegaría pero no lo que sí que atravieso es su zona de visión claro aunque hasta aquí podría moverme pero claro me lo estoy jugando a que haya enemigos ahí detrás voy a lanzar primero hasta aquí y luego veremos lo que pasa con una granada me reviento a la crisálida pero no al otro whatever puede que me hagan daño a esta porque siempre es una putada porque te quita puntos y tal pero bueno está en llamas y baila eso le quitará puntería además podría haberlo matado el fuego hace de 1 a 3 hijo de puta ha ido a por otra civil el come mierda a ver para mi puntuación es mejor pero si estáis escuchando esto durante vuestros viajes pero no he llegado a vuestro pueblo campamento asentamiento chabola o donde sea no os preocupéis voy a colocar algunos repetidores al cuanto pueda y pronto no habrá forma de escapar del sonido está claro está claro que llega por la vista de pelotón pero joder está súper lejos había que intentarlo no me digas que no si le llega a pegar el tiro el vengador no llega no desde ahí porque yo diría que desde aquí sí va a llegar hostia se pasó de frenada pues no no le llega esta cobertura es brutal pero claro está en llamas no quería hacerlo en melee pero bueno este no puede contraatacar en melee no puedes contraatacar melee si están muertos ay espérate ah o sea que no recibe daño simplemente te hace el contraataque yo creía que lo que pasaba era que te devolvía la hostia no que te paraba la hostia y te la devolvía bueno whatever tengo una guardia puesta por ahí tengo esta guardia y con esto no hay si poner otra guardia o lanzarle a la otra el cacharrín igual le acierto y todo voy a intentarlo vaya ah mierda esto me va a joder las guardias bueno el otro se ha muerto por el fuego tenía que haberlo tenido en cuenta la verdad puede que a estas alturas os estéis preguntando pero jefe central si no querías escuchar al DJ ¿por qué no apacabas tu radio? y es una buena pregunta el problema era que cuanto más fuerte era su señal más interfería con nuestros comunicadores debido a que le viene entre no poder comunicarnos entre nosotros o sufrirlo a él un poco más oye pues un agujero de trama evitado no eran un gran problema para nosotros pero seguíamos sin saber qué demonios estaba ocurriendo eh eh quítame de eso míralo pero menudas poses míticas que se están marcando los colegas creo que quedarán mejor en cuña mira jajaja está genial es que estas fotos ni me las tengo que currar ya es otro nivel podrías ponerles un foto mira aquí parece que está saltando encima de la tabla no queda ni queda bastante decente si se ve la puta desolación es casi mejor ¿no? pero queda muy guay es que parecía que estaba subiendo esa la tabla ahí con el manchurrón de sangre queda bastante bien me gusta voy a dejarla aquí pues nada muchachos creo que lo voy a dejar aquí simplemente vamos a a escoger bonificador esto si es serio porque a ver las granadas a mi me encantan lo sabéis de sobra pero no me mola sustituir una de fragmentación del sol central por granadas cegadoras sin embargo es que las granadas de ácido tronco el templario va a ganar es que con el templario no quiero lanzar granadas tío con el templario quiero meter hostias y usar los poderes la PEM sí que es buena pero creo que esta vez voy a tener que quedarme con las con los SCPs porque lo ganan todos todo ganan SCP el especialista y el guerrillero ganan más movimiento el comando y el templario ganan esquiva y el tirador gana puntería es que es buenísimo tío me lo quedo y en cuanto a level ups pues sobrecarga ataque aturdidor asesino mano relámpago me encanta buenísimo protocolo de reanimación y descarga precisa pues de puta madre pues ha sido todo por hoy chicos espero que os haya molado el capítulo recordad pues eso suscribiros dar likes y todas esas movidas y comentadme si que tal os está pareciendo el DLC aparte relativamente fácil la verdad quizá para la próxima campaña debería escoger la dificultad superior y nada nos vemos en el próximo episodio de XCOM 2 aquí en Reddash que hasta entonces amigos chao nos vemos en el próximo episodio CC por Antarctica Films Argentina